No te pierdas hoy, el próximo episodio de Ciudad Cruel. Un número desconocido. ¿De qué resultados hablan? Sé que puedes huirme. Lo oyes todo. Yo sé que estás ahí. Algo está pasando. ¡Zahar! Te lo dije, te lo advertí. Nunca debimos cambiar los resultados de las pruebas. ¿Qué haces, Yoncha? ¿Me volviste loca? Un nuevo episodio de Ciudad Cruel. Hoy, solo por Canal de Drama.